El sistema de información para la seguridad y la convivencia de Medellín indica que en mayo de este año en la ciudad los homicidios se han reducido un 30%, ya que van 16 casos menos frente a los 54 del año pasado. El 50% de las muertes en Medellín se dan por enfrentamiento entre estructuras criminales. De los 197 homicidios que han ocurrido en 2017, 126 corresponden a menores de edad. Y quienes se aprovechan de ellos ni siquiera están en la ciudad. Y muchos de ellos disfrutan fortunas por fuera. El mandatario local también hizo un llamado a las autoridades para intensificar la lucha contra las bandas delincuenciales y agilizar las capturas de los objetivos de alto valor. Que los objetivos de alto valor que nos habíamos propuesto desde el año pasado, desde el primero de enero, todos han sido capturados excepto uno, alias Tom, por el que el gobierno americano ofrece dos millones de dólares por él. Y es increíble que un país no pueda encontrar un delincuente como este. La alcaldía de Medellín también indicó que entre enero y mayo de 2017, el hurto a personas pasó de 818 casos a 357.